hola qué tal amigos soy carlos vídeo muchos vídeos una vez más estamos aquí un día más un vídeo más y estamos pues amigos donde siempre donde el corregimiento de la paila la entrada calle 10 tenemos un amigo suscriptor que saluda y rodolfo lobón suscriptor también de este canal carlos vídeo muchos vídeos y un amigo estamos en la entrada y salida principal de el corregimiento de la paila y estamos viendo pues una actividad esta tarde y vamos a acercarnos un poco pues a a mirar observar un pequeño recorrido un saludo para todos los suscriptores que nos ven a todos los que nos ven en en las redes en todo el mundo un saludo es para todos vemos aquí una actividad vemos pues parecer una visita o unos amigos una entidad o no vamos a acercarnos un poco vemos la participación de las de la autoridad pues de aquí el corregimiento de la paila del intendente rivas bueno Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buenas tardes a todos. Gracias. 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 amigos. los videos. muchos videos. muchos videos. no te olvides suscribirte a mi canal, compartir el video, darle me gusta. no te olvides suscribirte al canal.